¿Cómo se ha llegado a un acuerdo? Conmigo como presidente y con el mismo Consejo de Administración, esa temporada que estábamos en la Lep Oro, conseguimos la Copa Príncipe y además hemos ascendido a la Liga Andesa. El bagaje, poco hay que decir de él, que lo conocéis todos, pero bueno, lleva 89 victorias conseguidas, aunque hay un poquito más de derrotas, pero creo que el balance que es muy bueno. Y recordar que allá en el año 2013 fue nuestro primer año después de haber subido al CD, donde por primera vez en la historia el club disputa los play-offs para el título. Tres años más tarde conseguimos otro, yo creo que otra etapa o tiempo histórico, que es haber participado en la Copa del Rey de la Coruña. Hacía muchos años que Galicia no tenía la Copa del Rey. Y, pues estando Moncho aquí, esta es la tercera renovación que hacemos, es decir, que como sigamos así podemos, no sé a dónde vamos a llegar, ¿no, Moncho? Vale. ¿Cuál es la elaboración? Pues sabéis que el club tiene un plan, que lo estamos desarrollando a todos los niveles y que dentro de ese proyecto hemos querido extender por más tiempo la relación con Moncho, a pesar, como dije antes, que todavía le quedaba esta temporada y otra más. Todos sabemos que el entrenador es una pieza muy importante dentro del engranaje técnico de este club y que cada año vamos dando pasitos, poquito a poco, dentro de nuestra humildad, pero de una gran realidad como ya creo que somos. El club quiere seguir creciendo, queremos crecer con Moncho y por eso estamos muy contentos de que él siga y esté tan identificado con el Mombuso Gradoito. Y por tal motivo, Moncho es un placer para nosotros otra temporada más, está rigado aquí y, bueno, ya ahí termino, ya estoy a vuestra disposición. Hay ruedas de prensa que siempre son especiales y ya está, lo es, sin ningún tipo de dudas. Lo cierto, como decía el presidente, pues, cuando empezó la temporada me quedaban dos años de contrato y, bueno, pues allá por hace, bueno, no mucho tiempo, no hace demasiado tiempo, pues el club me planteó la posibilidad de extender el contrato un año más. Como bien decía Raúl, llegué al Obradoiro de su mano y es imposible decirle que no a Raúl y al Obradoiro. Quiero agradecer enormemente, Presi, que confiéis en mí de nuevo, como ya lo habéis hecho en momentos mucho más difíciles. Y, como decía el primer día y en la primera rueda de prensa que di como entrenador del Obradoiro, siempre me genera dos sentimientos, ¿no? El primero de alegría enorme para mí y para mi familia, sin ningún tipo de dudas, y de responsabilidad para estar a la altura de los retos que se marca el club. No tengo mucho más que decir que agradecer de nuevo a Raúl, al Consejo, al Obradoiro, que haya pensado en que yo sigo siendo la persona adecuada para guiar esta nave y ojalá pues sigamos dando alegrías y de la mano del equipo sigamos creciendo e ilusionando a la ciudad. Sí, la verdad es que el deporte profesional es presente, ¿no? Y nunca piensas que es lo que puede ocurrir. Como ya lo he dicho tantas veces, no lo voy a volver a decir, ¿no? Pero siempre he pensado decir, ojalá echemos mucho tiempo aquí porque será sinónimo de que las cosas van bien, de que el club van bien, de que logramos los objetivos, ¿no? Pero sí es cierto que no es lo habitual en el deporte profesional, tanto tiempo en un mismo cargo, pero eso a la vez que te decía que es una alegría y una responsabilidad, también es una motivación, ¿no? Para mejorar. Siempre os digo que el que no mejora empeora y que tienes que seguir trabajando, mirando para adelante para que aquellos que toman las decisiones sigan pensando que tú lo puedes hacer. Bueno, como también sabéis, cuando digo por mí, lo digo por todos aquellos que trabajan a mi lado, ¿no? Que son tan responsables como yo de todo lo bueno y lo malo que nos ocurre, ¿no? Pero sí, ¿qué me lo iba a decir? Enjoy the moment. Bueno, yo creo lo ha dicho Raúl y somos un equipo humilde, pero somos un equipo muy serio, y somos un equipo que quiere crecer en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y el club cada año ha ido dando pasos en busca de asentarse, de ser una realidad, como somos en la Liga Endesa, ¿no? Poco a poco, en su día, también como él decía, con la organización de la Copa del Rey como equipo local, por ejemplo, ¿no? En tener la capacidad de no tener que cambiar cada verano de proyector, el tener la fuerza y el atractivo para que los jugadores se queden y formen un grupo para que después sea más fácil crecer desde ahí. Entonces, eso también es muy importante para el entrenador, ¿no? Porque ves que el equipo poco a poco va dando pasos hacia adelante para crecer, ¿no? Sin poner en riesgo lo que siempre decimos que es la estabilidad de todo el proyecto. Entonces, bueno, para mí personalmente estar aquí, como yo os digo, es un placer, es un honor, y al lado de Raúl y de su consejo, viendo como el equipo de mi ciudad va creciendo poco a poco. Muy bien, pero nunca con tantas relaciones, ¿no? Y la tenida, ¿no? ¿Habéis que lo tendría que ser más difícil? Bueno, un poco sí, la verdad es que sí, un poco sí. Teniendo año y medio por delante, pues, bueno, la verdad es que nunca pienso en qué va a ocurrir en el futuro, como os decía, y no es una cosa, es la realidad, pienso en el presente porque debe ser así, ¿no? Pero lo sentí como, bueno, una innecesaria prueba de, otra vez, de confianza por parte del club, ¿no? Siempre me ha dado todo su apoyo, como dices tú, en las buenas, y voy a seguir con tu eufemismo, y en las no tan buenas, ¿no? Por no decir las malas, entonces, pues, la verdad que me costó muy poco trabajo decir que sí, porque entendía que cuando alguien, cuando en tu casa, cuando los que te quieren, pues, te vuelvan a llamar a tu puerta de esta forma, ¿no? Pues, no, no hay otra respuesta que sí. Pues, medrar co equipo, ¿no? Medrar co equipo, ¿no? Medrar co equipo, seguir medrando, como te decía antes. Penso que co equipo estando pasos adiante como entidade, dentro de un punto de vista estructural y demás, para seguir medrando, ¿no? Y, entonces, pues, penso que me quedan moitas cosas por vivir, espero que moi boas co obradoiro, ¿no? O clube traballa arreo para medrar, para ser un clube máis grande todavía, y eso, vivirlo ao lado deles, pues, para mí, es un motivo de orgullo, como te decía. Y, entonces, os meus objetivos serán os objetivos do clube, ¿no? Si vamos dando etapas, vamos avanzando, poco a poco, y buscando, pues, novos objetivos, como, xa no seu día, fixeron públicos, tanto o presidente como o director Xeral, que, por suposto, unha, tamén, para mí, unha, un punto fundamental para poder estar no obradoiro. Moita parte do éxito deportivo deste clube, gracias a él, sin ningún tipo de dúbidas, e o seu traballo. Pois, todo o que eles teñen diseñado por o futuro, esas serán as metas que teño como alestrado. Sí, espero que non me olvide nunca de iso, porque, cando estás moito tempo en un club, pois, podes llegar a pensar que é así, ¿no? Non é así. O que hai desgrado o entrado? Sí, por desgracia, la vez que haces agua entrado tampoco es fácil para los compañeros, pero sin ningún tipo de dudas, no me puedo olvidar nunca de que soy un privilegiado porque me dedico al que me gusta, me pagan por hacerlo y además lo hago en mi ciudad y en el club de mi corazón. Por supuesto que es algo que tengo muy presente siempre para ser consciente y tener los pies en la tierra, claro. Bueno, como sabéis nosotros tenemos un proyecto muy humilde pero muy serio, entonces tenemos claro que pasito a pasito, decía antes, pues primero tenemos que consolidar lo que tenemos, yo creo que después del 2010, estamos en el 2018, es un éxito haber sobrevivido a muchos avatares, como decía nosotros, a temporadas mejores, a temporadas peores, yo me quiero, no nos podemos olvidar de la temporada pasada, que bueno, si la temporada pasada hemos resistido, pues yo creo que ya puedes estar preparado para cualquier problema que haya, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que dar un pequeño saltito, pero bueno, el club económicamente tenemos un lema, que es que a primeros de mes la plantilla cobra, como cualquier empresa, es fundamental y no nos podemos salir de ese guión. ¿Qué ocurre? Pues creciendo un poquito más y teniendo otros apoyos y otros ingresos adicionales, pues a lo mejor nuestra meta es precisamente un poquito más amplia dentro de la humildad y ahí me voy a parar porque si no es crear expectativas que en principio no se pueden dar si no somos capaces de aumentar esa masa social y esos ingresos para poder seguir continuando con lo mismo. Gracias.